Hija de Jessy Uribe se roba el show por su mala cara en portada de revista Y es que Jessy fue elegido por la revista Bea para su portada de junio teniendo en cuenta que es el mes del padre En la portada se le puede ver junto a sus cuatro hijos Todos se ven sonrientes excepto una de sus hijas quien está haciendo mala cara Al parecer porque no estaba cómoda en la sesión de fotos Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar ya que la imagen generó risas Pero de ternura por lo que sucedió con la pequeña La foto que se ha robado todos los comentarios es la que están viendo ahí en portada Cabe mencionar que hace unos días el cantante viajó a Ocaramanga para visitar a sus hijos Tal vez durante estos días se realizaron las fotos para esa portada En la actualidad se encuentra viviendo con Paola Jara en Medellín Y ambos están preparando un concierto virtual que se realizará el próximo 20 de junio Y también te tengo otra noticia de Jessy Una costosa adquisición que hizo con Paola Jara Aquí te voy a dejar el videito en la parte de arriba para que veas a continuación señores Ustedes que opinan nada déjenmelo saber en los comentarios Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales Ve estamos en Youtube, estamos en Instagram, estamos en Facebook como Marte Ve Besos ¡Gracias!